Música No hay manera de defender al Ebro en 10 Vaya cuarto de Ebro No le puede parar nadie, que animal No puede, no puede perder el carrio Vaya mijil, se acaba de proclamar por segunda vez Pues hola muy buena gente, soy WorldBHD Y vamos a hacer un directillo Aprovechando que ha salido la actualización esta tarde Hemos improvisado, hemos cambiado los planes iniciales Y estoy con Biggie Games Muy buenas a todos Y con Careco, perdona Tranquilo, tranquilo Careco que parece que mi pantalla se ha congelado No, no, estoy, estoy, estoy chavales ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Se ha quedado congelado Vamos a probar el Pro AM Ya que la actualización parece que ya lo han activado finalmente Lo he probado antes y me he salido Y mira, ahí me está llegando la invitación de Sergi Oye, a mí se me ha metido en MyPark Así porque sí, de repente ¿Solo? Sí, estaba tirando a canastas Me habéis quedado a cogerlo vosotros dos Os habéis empezado a flotar por la pista Y se me ha metido en MyPark ahora De mi pista he salido, eh O sea, bueno, tu pista acaba de salir Sí, 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 o sea, no he tocado nada Estaba tirando a canastas Esperamos que entréis los dos Y le damos aunque seamos cuatro Vale, perfecto Entiendo que si le doy a jugar con equipo Jugaremos con la camiseta y tal Bueno, no sabemos Pero no son las definitivas Las he editado ahora rápido Porque me las he creado para el MyTeam Pero claro, estas son otras Me molaría que las pudieras copiar De un modo al otro Y eso sí que estaría bien Bueno, pues de mientras Vamos a practicar un poco el tiro, ¿no? Ya que estamos Sí, espera, a ver si Estos dos Yo voy dejando el parque yo ya Porque joder Tío, se me va a metir solo O sea, sin tocar nada No me lo tengas en cuenta, Volvi Que te voy dejando todas las flotas por aquí Lo bueno es que Mira, ahora entra O sea, solo puedes coger la tuya Si tienes varias no puedes coger la de otra Hostia Cada uno tiene su pelota Por cierto, aprovechando Os informo que ayer En el directo de Jorge Quien estuvo Si me vio jugando con ellos Por jugar aquí En la pista te dan monedas Y bastantes No sé si jugué tres o cuatro partidos Y me dieron alrededor de las Cuatro mil VCs Así que puede ser Una manera de farmear No sé, será de probar Al final si jugas tres o cuatro partidos Tampoco te lleva mucho tiempo Y si lo haces en plan Entrar amigos Y es bastante monedas Ya que la app este año Ya sabéis que da muy pocas monedas Es basura Estoy otra vez Basura Vale pues Estáis aquí los cuatro Vale, vale Pues venga Vamos a darle Y lo probamos Que por cierto, Volvi La app no para de darme escolta Súper raros Tío Estoy ya Hostia puta Tengo a Está aquí Y a Hoy me ha dado Un histórico raro También tío Súper raro Pues mira Has tenido suerte Tío Porque a mí Los únicos históricos Son raros Tengo al A ver si lo digo bien El de Golden State El escolta El Shaluni Shalunas Mashiulis Algo así Se llama He repetido tres veces Es que ya Le acaba de dar No sé Si, a mí me acaba de poner La pantalla en negro Cargando 99% A mí igual A ver si funciona Vamos a ver si funciona Donde nos mete Si jugamos Ah pues mira Si que salimos Esta camiseta La acabo de editar Ahora en un minuto Ojo Ojo ahí Estamos ahí Ahí estamos Wolverine Selge Y un tío Y la CPU Big Games Y Camilo Bueno Supongo que la CPU Bueno Ojo La mazada de Sergi Ram es bastante curiosa ¿Qué media Tenéis? Yo sé ¿Qué media tienes? Si lo lees Bueno Ahora lo dirás Camilo Este guapo El tatuaje ¿No? En todo el brazo Sí Es que tengo que juntar Cinco O sea Imagínate para hacer eso Tío Joder Está guapo Yo me lo quería hacer Eso en el brazo Que me queda libre Tengo que juntar Cuatro Tío Porque algunas zonas Me quedaban blancas Otras No sé Que he dicho Joder Un jaleo Haciéndolo Malen No tienes Preguntas Si le puedes dar Like Likes En tweets No existen Lo que existe Es follow Si me quieres salir Le das a seguir Y cuando haga un directo Te llegará un correo Conforme estamos Online Mira Se ha conectado ¿Quién es? Se ha caído Ha habido un problema Con tu conexión Me ha puesto a mí Ahora Camilo Te has caído tú Sí Te ha echado Te ha echado Te ha echado Bueno tú Encima va a dar problemas No seguid jugando a vosotros Si no os da problemas a vosotros Entrad vosotros Y luego entro yo No va Salimos Y lo probamos Una vez más Para salir Start Al options Ah vale Start y salir Vale Tío pero ¿Por qué me ha echado Tío? No sé Bueno Oye yo no voy a tener El directo puesto A ver si va a ser por eso O sea cuanto menos Cosas tengo abiertas Hola Pablo Vale pues bueno Otra vez Y cuando estéis en la pista Me avisáis Vale yo voy a Me ha echado tío de repente O sea no sé por qué Voy a tu pista otra vez O sea ya voy a He acabado de estar Jugar con amigos Y lo que tardo en llegar Si alguien Está en el directo Y quiere entrar Que lo diga Que falta uno Que lo diga Que falta uno Y tiene tiempo Si se da maña No me deja entrar en tu pista Te invito yo A ver Lo voy a intentar otra vez He vuelto a salir Ahora ahora Ya me deja He puesto un ETA a mi pista Ya me deja Yo a lo mío Ay mira tío Un tío de De 2-13 Y no No puedo hacer mates Estoy ya creo Si Estás en la mitad En la mitad De la pista Pero ahora Venga Estamos ya o que He vuelto Estás por ahí Vale pues yo creo Que ya estoy Espero que ahora no me he hecho Cristian Vale pues Le doy a ya No te caigas Careco Eso espero tío No sé por qué Se me En fin A ver si Ahí está La camiseta No hagáis mucho caso Que no es Definitiva Ya crearemos Una guapa Le he hecho ahora En 5 minutos Para diferenciarnos De los demás Eso es Eso es Diferenciarnos Ahí al máximo Venga que no se me caiga Ahora por favor Estoy cruzando los dedos Vamos Vamos Hay algunos tíos Por ahí Ahí pone Clasificación Tal 63 victorias Y 0 derrotas O sea La viciada Que se ha pegado A esto Fam Skull Gang Joder vaya Ese 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 63 y 0 Tío Y si los partidos aquí Son como un partido normal Tío O sea Perdón Perdón Parlo catalá Pero Como comprenderás Para que me entienda Todo el mundo Hablaré en castellano Bueno Que faltan dos Venga va No puedo Rotar Para ver Los otros Especímenes La pantalla Dos jugadores Falta Venga No te me caigas Por favor Vamos Pero Lo del ProAm Que lo han puesto O sea Lo han puesto hoy Con el parche Pero en Europa A ver Estaba puesto ya Estaba puesto ya Para Como que lo han Activado Digo yo Porque antes Podías entrar Pero se quedaba aquí Pensando Pero en América Yo creo que sí Que funcionaría ¿No? ¿O no? No lo sé Porque yo busqué Porque sé gente Porque sé gente Ahí Yo busqué vídeos Y no había mucho material Yo creo que No hay De hace en cuando Iba De hace en cuando No 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 lo sé Yo lo probé varios días Y ninguna vez Me entró Javi Si fijáis El segundo El segundo Noventa y una victoria Y cuatro derrotas Y va segundo Mientras tanto Si alguien tiene abierto Las novedades Del parche Podríamos seguir Comentando un poco A ver que Yo las he visto Antes Por encima A ver Voy a abrirlo Vale Lo obres tú Lo tenía aquí abierto ¿Dónde lo he puesto? Oye tío En serio Ahora no va a encontrar gente Tío Así era como se quedaba Antes Antes del parche Ya Sí Pero justo Cuando lo he probado Antes Empezar el directo Me ha entrado En un minuto A mí en menos de un minuto Me ha entrado Que coincido contigo Y no estabas tú Luego al final Bueno Hablan Resolve a red case Where the game will hang Bueno Hablan de Los problemas que había Con los status Del editor de status Que lo han arreglado Luego Cuando cargabas My career safe Para guardar Que se quedaba congelada La pantalla de inicio La han arreglado Luego Luego Efectos más visibles Cuando juegas Cuartos largos Bueno No sé qué se refiere Ah La sudor Decían Que cuando Cuando hay más minutos Más sudor Habrá Joder Pues si A veces Empezabas un partido Y al minuto Ya estaba sudando Como un Vale Players Will no longer slide When pressing The block Button During In a bone State No sé Qué se refiere Esto exactamente Luego Resuelto Ciertos problemas Con Jugadores Como por ejemplo Porzingis Que tenían el pelo Algo de porzingis Elido yo también Sí Cuando la cámara Estaba muy cerca Pues Se ve que Salía mal Yo La verdad No tenía ni idea Luego Mira en castellano Acaba de subir Welby si te quieres meter Acaba de subir Somos NBA 2K Todo el parche En castellano Ah perfecto La han traducido En un momento Muy bien La verdad es que Hacen un trabajo De narices Macho Vale Resuelto Un extraño caso En el que el juego Se podría colgar Vale Se supone Modificando Cuando estábamos Modificando Los tatuajes Se ha trabajado En un problema Del menú principal El cual El título De la sección Seleccionada Se congelaría Antes de cargar Vale Esto me había pasado A mí Alguna vez A mí no Se han aumentado Se han aumentado Los efectos De sudado De los jugadores Vale Lo que habéis comentado Antes Resuelto El problema En el cual Los jugadores Se deslizaban Al realizar un tapón Se deslizaban O botaban Porque a mí Algunos Se ponían un bloqueo Se caían al suelo Y se levantaban De repente Camilo Estás caído No A mí no Aquí en mi pantalla No aparece nada Pues estás fuera Ha entrado otro tío Aquí ¿Sí? Sí O sea Yo aparezco aquí Vale Ahora se me ha ido Me cago en su puta vida Pero bueno Se ha quedado aquí Ocho jugadores No sé si esto funciona Pero antes funciona Si no Pues iremos al parque ¿Vale? Sí Si no lo intentamos Otra vez Y si no Vamos al parque Vale ¿Salgo y lo intentamos Otra vez? Venga va La última Y si no Vamos al parque De mientras Seguimos comentando Estas cosas Las novedades Luego Modos My Park 2KM ¿Vale? El modo para jugar En equipos Pro M Ha sido añadido Ahora podemos jugar Con un equipo completo En nuestras canchas Totalmente personalizadas Bueno De momento Esto queda en duda Porque no hemos podido entrar Se han tenido varios problemas De matchmaking Que impedían A los usuarios Jugar partidos En el modo Pro M Vale De momento esto Entre comillas Ha arreglado un problema Por el cual Nuestro My Player Podría aparecer Con una altura Incorrecta Esto únicamente ocurrió Si teníamos más de un My Player Al entrar el My Park Pro M Vale Yo como solo tengo uno No tenía ni idea Yo igual Yo tampoco Se ha arreglado un problema Se ha arreglado un extraño caso En que el balón quedaría atascado En My Park Vale Esto es la pantalla esa gigante Supongo Sigamos montadas en skate Ahora iremos más rápido Que aquellos que vayan a pie Hostia No sabía que podías ir en skate Si yo solo leí ¿Cómo consigues el skate? Yo eso solo leí Pero es en los últimos niveles Igual que el año pasado Era lo de las mascotas Que tal Que te vestías con las mascotas Este año puedes llevar un skate Pero no he visto a nadie Aún con skate Y yo tampoco Hostia Mola mucho Si pero a lo mismo A lo mismo llegamos ¿No? Por último Del modo My Park Y por AM Las canciones de 2KB Seguirán sonando ahora Tras finalizar un encuentro En My Park Bueno Modos My Carril Arreglado un problema Por el cual Algunos usuarios No se podían unir A las pistas De sus amigos Vale Esto no sabemos Porque Camilo Antes ha estado problemas Oye estamos todos Volvico Si eso vete poniéndolo Y seguimos comentando las cosas Le doy Juega como equipo Vale Arreglado un problema En que ciertos galardones No se desbloqueaban Debían en el modo My Carril Bueno Yo la verdad Es que en My Carril No paro de ganar galardones Si Yo me quedo flipando Digo Cuando parara Presionar el botón De atrás Llegará que el juego Se cuelgue en el menú My Carril Next A ser eliminado de playoff Hostia Pues no sabía Que también se podía buguear Chicos Bueno Me veo yo solo en la pantalla Y yo Ahora 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 Ya estáis Ya habéis aparecido ahí No sé si alguien está comentando algo En el Si Que como se consiguen cartas Para el My Team En el My Carril Vale en 100 Con las conexiones Pues con las conexiones Con las conexiones Eso es Solo que yo no entiendo una cosa O sea Yo aún no he llegado a ese punto Tengo grabado Toda la historia Pero no he jugado más A mi me daban 10 conexiones Tío Pero como va avanzando la historia En función de los días Que vayan pasando Yo según lo que tengo leído Es que Haces conexiones Con un jugador Al igual Ojo Ojo Hay un chetado negro ahí Madre dios Bueno Tienen pinta de Que nos va A ver Medias Ah bueno Tampoco está Hostia Uno de 91 Mi parejamiento Y el mío Y uno de 91 Hostia Tenemos uno de 55 Contra Otra 88 A mi se me ha quedado Medio pillado La CPU 55 Nos meten Tío Bueno Nos podemos llevar una paliza Pero por lo menos A mi se me ha quedado pillado Que dices Ahora me va Me ha puesto esperando al rival Ahora mismo Si Así que Jugad vosotros lo que sea Y ya está O sea a mi me da igual Y luego Ahora mismo acaba de empezar ¿Cuál? Ahora mismo acaba de empezar No Esperando al rival uno Nada Hay problemas con tu conexión No se que Mierda Vale Pues vaya Suprima No Aparezco Ah esperando a que acabe el partido Me pone Pero como Joda tío Bueno bueno Vamos a colocarnos Quien hace bastante Yo estoy viendo el partido Así que yo puedo hablar Vale Y entiendo que ahora va Mi jugador es CPU Acá Acá han de meter un mate en la cara Espera subo Volve El negro ¿En serio? Oh te ha pitado falta Venga Estoy viendo yo el director Suena ahí Musiquilla Mientras juegas Vamos Robo Vale Vamos Hostia La máquina si se la veas ¿Te la da? Si 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 Además mi jugador Será CPU Que lento va Que lento va el rebote el mío Lo siento Eso no va Pues si Bueno va Vamos a ponernos en serio Vamos a ponernos en serio Vamos a perder Pero vamos a ponernos en serio CELTIRAM Corta CELTIRAM Corta No me oye Te oye tarde Con 30 segundos Ojo la CPU A mi me viene con 10 segundos Así de retraso Supongo que se puede quitar la música En el modo si quieres Porque es un poco Bloqueo Bloqueo Ah no Es que me oye Me oye tarde Tío Para pararlo ¿Sabes? Es un puto tanque Es que ese es mío tío Perdón Ese era mío Me he hecho un lío Bueno Por lo menos sabemos Que el pro M funciona Que Vamos a hacer el partidillo Son 4 minutos por cuarto Entiendo ¿No? O 5 Yo creo que son 5 Mira mira Volvi Vale Falta Falta Volvi ¿Subes? Dime Sube, sube Es que Se me ha quedado enganchado Te lo doy Vale He pillado muy lejos Que lento tío Relaciona Va un poco Como lento ¿No? Pesado Madre mía tío Malditos chetados tío ¿Subes, Sergi? Pues es que a mí me sigue Me viene con retraso tío Y cuando estáis hablando Madre mía Estoy viendo el partido Pero con X Madre mía Vamos Jóatela ahí Falta 2 más 1 o no Tiros libres ahí Sí, sí, sí Le he dejado un poquito La responsabilidad Sergi Que rápido es el tuyo ¿No? Ahora que estoy viendo la jugada Este VG Sí, rapidísimo Madre mía tío Pues vaya tela ¿No? Con A ver Vale De puta madre ¿No? No me falles Cuenta que hay lag Vale, vale, vale Hostia Bueno, no pasa nada Vamos Eso no va, eso no va El rebote Bien Vámonos Joder Que cuando estoy corriendo Ya me he llegado ¿Sabes? Bueno Podríamos ver tirado ahí Con la máquina Si pesas cuadrado Hostia Eh, tú ya Tú ya, tú ya volví Sí, pues es que me quedo enganchado Con el No se movía Entiendo que si le damos al cuadro Cuando la tira la máquina Tiramos, ¿no? En principio, sí Pues que ya es mala suerte ¿Sabes? 55 Bueno, va Se puede ¿Cuántos faltan para acabar? ¿Te quiere decir de este cuarto Para ver cuánto retraso llevo yo Deliria? 2-3 2-3 Ah, 2-19 2-19 es tuyo Estaba fijando en el mío Y ni En fin Mira, me ha puesto ahora SergiRan por Twitter Que nos oye con TheLight Normal Porque le estáis hablando por ahí Y a él le llega Pues como en el directo Claro Eh, pues Le estoy pidiendo Ahora Oh, tío Contra las dos negracos Eso Va Va como Oh, tío Vaya bloqueo me ha hecho Ahí está Vamos No Va como un poco lento, tío Ayer, por ejemplo No notaba tanto delay Como Bien, bien, bien No va No va El rebote Hola, tío Si no ha saltado Ya tenía la pelota en la mano Sí Mira si va Hay que hacerse un tío así Mira si va lento Que el mío, tío Madre mía Joder Es que ese tío Cuánto mide el negro es Dos veinte O sea Vaya tela Nada, tío Esto no es como No, no No hay pista El PLC El PLC me ha intimado Es curioso como Sí, la verdad es que Es raro, tío Lo que te pasa Es curioso como Ayer, por ejemplo Metí unas canastas Que flipas Y hoy Uh Y hoy nada Métela Oh Venga Triple de la CPU Le he hecho tirar ahí Digo, la mete Ah, pensaba que había sido Sergi, tío Hostia No, no, no Es que es como Era yo, ¿no? Sí Era yo Era yo, era yo Lo acabo de ver el triple Madre mía Venga, va Vamos a pensar Lo que hacemos Subo Con tranquilidad Ahí Es que es Es súper chungo, tío Si es correr Y tocar Y pam Vale, vale, vale Fuera, fuera Pero es súper raro Es súper raro, tío Lo que me ha pasado Porque antes he jugado yo Cuando te he dicho Volv Y tú que estás conmigo Y tú y yo te había salido ya He estado jugando Y no me ha dado ni lag Ni un poco de lag Ni nada, tío Solo soy muy raro De lo mal que lo estoy haciendo Estoy en doble círculo azul Yo, yo también Bueno, azul rojo Oh Vale, empezamos bien Bueno No, porque No reiniciemos Ojo Ojo Jugada Venga, se viene a remontar Vamos a defender, va Reamontada El base El otro pequeño Es mío Mira, va Oye, MVP MVP Yenko Banks No estamos tan lejos No te extrañes Encima la han emparejado Ah, con este otro negro La han emparejado Madre mía Pero qué chetada De gente, tío He flipado He flipado Es que 91 de media ya, chaval Se acaba de salir del juego Tío, que vas a hacer El resto del juego Yo, un rebote Y una asistencia Hostia, no vayas, pero este tío 91 Tío No vayas, ¿no? Venga, va Vamos a atacar bien Que la suba Selji Que es el Más bajito La máquina no le podemos hacer mucho caso Yo jugaré más por fuera Porque si no Es que ahí Te se meten Uff Ya, ya, ya Los dos grandes Y no sé O la sacamos para afuera O y tiramos Intento doblarla, eh Por eso Pero es que ahora Ha venido la máquina Espera Volve y ven Otra vez, tío Hola, otra vez, tío Ah Perdóname A mí eso me ha ¿Sabes dónde me ha pasado mucho eso? En mi carrera, tío Intento poner bloqueos, tío Me pita falta Y yo cagándome en todo Ya, me ponía súper nervioso Esperarlos, esperarlos Bien abajo Que sube la bola Sí Este es mío, el 14 Cuidado, doble bloqueada Uff, qué bien lo ha hecho Me voy, venga, va Vamos a atacar bien Si está solo No la pidáis Que tire la máquina Que tire Jenko Banks Joder, tío No la mete, tío Bueno, pero no dejéis tirar Al Al de 55 de media Porque si no Lo que no entiendo Es cómo no la mete ahí Vale, vale, vale Bien En esa bandejita, dices No, no, no Hola, tranquilos ¿A quién era el balón? No sé, pero No la pidáis ahí Vaya, qué locura, tío Claro, es un poco locura En el sentido de que Pensar que nunca Jugar 5 y 5 organizados Claro, es que si no Estás todo el rato En el mismo sitio Y es un coñazo Toma tapón Vámonos Hola, y me la va a quitar otra vez Uy, qué buena ¡Vamos! Bien Buen pase te ha dado ahí Bombeado Arriesgamos Qué grande Venga, vamos a defender bien A ver si podemos Defendamos la zona Que tiren más de lejos Sí, porque ellos Lo que tienen fuerte es la zona Sobre todo Con esos negracos, tío La máquina Sacarlas para afuera Y que intenten tirar De lejos No llego, tío No llego, no llego Es muy lento el mío El tuyo es Vamos, hostia El tuyo es Lo diré Bien, bien, bien Bien, bien He hecho leo Pero no lo ha hecho, tío He hecho leo Pero la máquina No ha hecho Bueno, bueno Estamos ahí Estamos ahí No llego, tío Es que no llego, tío Es muy lento Este es el de 91 ¿Ese es el de 91? Oh, qué verdad, tío Oh El bajito Solo Bien Vamos, vamos, vamos A ver si defendemos una bien Eh, que estamos ahí Eh, que estamos ahí Oh, buena Oh, cabrón Bien, ahora estamos defendiendo mejor Cuidado este Que corre mucho El cabrón Hace un poco de decir ¿Cómo corre el hijoputa? Es que no puedes seguir Seguro que yo no Me voy a la esquina Corta, corta Gana, línea de fondo No, no movamos tanto Ahora, ahora ¡Qué buena! Ahora sí Se puede Al mío le... Defendiendo A mío le llaman Yeti ¿Por qué? Lo voy a parar Lo voy a parar De tan alto que pilla los rebotes Lo pilla con escarcha Ahí, ahí Porque te pilla la zona Yo me ocupo... Eso es Eso es Bien, careco, bien Todavía no he llegado, eh Todavía no he llegado He hecho un pase al aire Para sacarla para afuera Pero no lo he hecho Me he tapado Nada, cómame, tío Sube, vuelve Venga Buah, vaya lagazos Oye, tú Acabo de ver la chapa Que te han pegado Estoy ahí ¿Qué hacéis moviendo tanto? Ahora Abro Los segundos, tío Pensaba... No, no, no Fin de posesión Sí, sí, sí Pensaba que había... No sé Me ha sonado como tarde El reloj Alá Es el irán por los suelos ¿Cómo le hacen el bloqueo a este? Bien, bien Ahora estamos bien Aguántale Que la falla Toma, trapo, hombre Estoy siguiendo el partido aquí Con X segundos de retraso Hola ¿En serio? Pero la máquina ha hecho a Liu Se la ha pedido, ¿no? Supongo la habrá pedido a Sergio Ram No hagáis a Liu Que tiene 55 de media El nivel del pase es lamentable Por lo menos remontar un poquito Y meternos en el partido No estés ahí Mientras no se os vayan Tranquilos Cuando la tenga la máquina Nos volvamos locos ¿Ves? Tira, tira ¡No! No puede ser, tío Que se salga No puede ser No hay ni Dios viéndonos, ¿no? No, no No ha sido llamativo El directo Cuatro personas, ¿no? Bueno, Malen Sí Cuatro personas Me saben, es verdad 15-26 Bueno Bueno, bueno Estamos ahí Estamos ahí Poco a poco Poco a poco Vamos a intentar Darle Yo ahora al negro Lo para bastante bien O sea que Estás cogiendo el truco ya Poco a poco Llevo cuatro puntos Dos rebotes Y una asistencia Y tirar Solos, tío Ahora Eso es Bien, bien, bien Qué buena, Sergi Vamos, va La barrera de 10 puntos psicológica está ya ahí Cuidado, bloqueo Es que me va lentísimo, tío Empiezo a correr Ahí, ahí Por lo menos que les cueste jugar Cuando esté cerca le metemos el cuerpo Buena Buena ¡Ah! Te da igual Lástima, tío Dos más uno encima Sí, sí, sí Llevo tres, eh, personales Bueno, no sé si aquí me escucharán o qué Sí que puedes Pero no sé si haremos otro después A lo mejor vamos a hacer un parque, ¿no? O algo Sí, sí, sí Yo por mí, sí Bueno, depende de la hora que sea Vámonos, vámonos Vámonos Freno, eh, freno Vale, vale ¿Subo? Vale, para Sergi O un parque o un partido entre los cuatro ahí en tu pista Un par de ellos y fuera También También Para ganar Buena Buena ganasta Venga, vamos Barrera psicológica de los 10 puntos Bien, careco, bien ¿Me he metido yo? Venga, ahora me viene Lo voy a ver ahora yo, eh Bien, bien, lo tenemos Oh, material, suelo, ¿has visto? No juegan con los pivots si Si los veis No entra, no entra Buena, buena falta, buena falta Venga, vamos Vamos, vamos Que la falla Encima ha tirado el pivot ¿Le podemos mover la pantalla o no? No tengo ni idea Oye, estoy viendo todo el rato que estáis por los suelos, tío Pero todo el partido Si, es que chocas, chocas con los más tontes estos Son mandingos de Django Mira, de todas formas esos pivots Mira qué animación ¿En serio? Y lo mete Bueno, 10 puntos Estamos ahí Yo le muevo la pantalla Pero no se mueve Pero me está pegando unos lagazos No sé si Yo lo que Mira va lento Ya va lento de por sí Va lento Ahora me está pegando unos lagazos Si esto va a ir así siempre Ahora que no debe haber nadie Ya no Eso es Careco no lo mires, tío Estoy en el segundo tiro libre Vale, vale Vaya chetada llevaba el Ahí lo llevan los tapones, tío Se me ha metido una chapa espectacular No me va a llegar ahora yo creo Olololol Casi la veo tú Casi hago chapa Casi le mato a canasta Madre mía Casi me testé Pilebre Venga, hombre ¿En serio? Joder, tío A ver Los árbitros, ¿no? ¿Qué esperas con un...? El mío se encara, eh Ahora lo veréis en el tiro libre Joder, los tiros libres no puedes Pasar la animación, tío Esta del árbitro Como en Mike Carrick Que le das y pum Y ya tiras Careco, fíjate ahora, eh El mío Vaya falta la han pitado, ¿no? En esos tiros libres, tío Fíjate el mío ¿Cuál? No, el pivot Dos pivots El mío y el suyo Que se peleaban A ver, ahora Ahora me vendrá No, no Ha sido cuando Antes del tiro libre Ah, no No lo he visto Joder, no fue ni una tampoco, tío Cabrones estos Los nuke Malditos yankees ¿En serio, tío? Se está hinchando el negraco, tío ¿En serio, tío? Al de saltar Da una vez al cuadrado Y que salte Y luego sacas el 2 más 1 Lo de los tiros libres No mola nada, tío No, no, ahora Y te tienes que Tener todas las Ahora lo vas a ver ¿Por qué? Tenían que hacer No abuséis del cuadrado Porque no veas ¿Ha pitado en ataque? Sí, sí ¿Lo has visto, no, careco? En la chapa que te han pegado Joder, tío Va con mucho lag esto, eh No, cuidado Eso es Joder, tío Es que claro Yo tiro cuando estoy solo Pero ahora Desde que le doy al botón Hasta que empiece a hacer la animación Y ahora espérate Con el lag este Tirar Joder, es que no puedes pasarla Esta mierda Se hacen súper largo Los partidos Y no Uy, lo le he clavado Y lo ha tirado así, tío ¿En serio? A mí me sale que estoy en medio De la barra Y ahora le he tirado peor Y lo mete Bueno, cosas del 2K Estamos a 12 Sí se puede, hombre Se puede Remontada Hashtag remontada Reamontada Me pone un poco nervioso Jugar con la Con música, tío Prefiero jugar en silencio Y a veces cuando estoy solo en casa y tal Me pongo el Spotify Y estoy jugando al Play con el Spotify Qué cabrones, tío Es más que me gusta Joder, tío Con las faltas Hacen, no ¿Sabes lo que pasa? Que saben que los cubren la CPU Y pegan la cintita Para hacer esa Para sacar los 2 más 1 Pues como sea siempre así Me parece que le van a dar por culo a este modo Mira, mira Fíjate Fíjate la repetición Me estoy fijando ahora Ah, sí, ya lo he visto Ah, hostia ¿Has visto cómo ha tirado? Sí, sí No sabía que podías coger esta animación Ahora lo voy a ver yo la animación Vaya chetada lleva este Madre mía Vaya tela Joder, es que me pego unos lagazos Esto Hostia, tú ¿En serio tiras y escuchas? Alas, tú Como mola Perdona, chicos Estaba allí Aparezco Aparezco en la otra puta punta, tío ¿En serio? Pega unos saltos Pum, pum No, pero tira No, pero tira En la CPU Uff Vamos Triple Vamos Triple ¿Quién era? ¿Genko? ¿Ha sido Genko otra vez? Sí MVP, eh Genko MVP Le he hecho tirar yo, eh Por eso ¿Vamos? Vamos, vamos Que robo Vamos Vámonos Hola, tío Es que no puedes hacer contraataques Si son rápidos No me jodas que he tirado a CPU O que han entrado ahora en bonos No Joder, vaya chetadita, ¿no? Llevan estos hijos de puta Joder Subo, 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 subo a bloquearte ¿Vale, Wall-E? Ay, me lo he hecho demasiado pronto ¿Quién le ha dado a tirar a él? Ay, tío, Sergi Jajaja 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 Heelball Bien, 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 bien Bien Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, hostia Que son 13 puntos Que no son nada ¿Qué coño me escriben ahí, tío? Vaya spam Vigila un poco Porque Oye, estoy viendo ahora Que Holanda está perdiendo 2-0 Contra la República Checa Y se queda fuera de la Eurocopa O sea, en casa, 0-2 Sigue, sigue cortando, Wall-E, sigue Ah, perdona Ahí, aparezco ahí Oh Aunque ganase Holanda, creo que no tenía muchas posibilidades Creo que tenía que esperar la derrota de alguien o no, así Pero mira, perdiendo 0-2 en casa Dos derrotas, creo Hostia, qué rápido es este, ¿no? Es que no llegó, tío Es que no me sabe mal por qué No, no, no Eso es media, ya no hay más ahí Eso es tuya, esa es tuya ya Me he cagao, me he cagao Hombre, no Ya te la meto Tira, tira Eh, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Me ha hecho una animación rara? Ah, porque quedaba un segundo Sí, la de tirar, sí, la de tirar rápido Ah, tío 37% de tiros de campo Que Me pusa Oiga, tío Vaya tela De partido Y capitado Eh, falta de rebote de Sergin Vale, vale Y encima este capullo tirando así la metita Que es el del 91, ¿no? Sí, este El Lord Bonium El de las botas Ah, no, vale Pensaba que era el de las botas rojas Es el otro, el de las verdes El pequeño de las verdes A suelo Ay, estaba cortando Uy, te la he dado antes, tío Bueno Vamos, hostia Me va a 13 Cada vez me ha quedado más lejos Pero nosotros confiamos en la recortada Cada jugada Willy dice 13 13, no pasa nada 13 Falta cortar Ahora, ahora Hola, tío No voy a entrar eso Eso no voy a entrar Aguanta la... Bueno Hola, vaya lagazos, tío Oh Iba... Esto no va... No va muy bien No va muy fluido, ¿no? No Porque el año pasado yo jugué mucho, mucho al Rex Enter Yo no rejugué nada, ni una vez jugué Porque cuando me quería meter No había gente, tío Jugaba al club de FIFA y por la noche Cuando se acababa el FIFA jugábamos a esto mucho Sí Y iba mucho mejor Mucho mejor que esto No sé si es porque es el principio o qué Hombre, también yo creo que te ha influido Al final si la gente quiere jugarlo y tal y se queja Pues al final lo tendrá que arreglar Joder, tía Me ha metido ni una canasta, tío Había ganado el rebote, tío Joder Solo que también es cierto que si ahora No sé, lo deberían arreglar pronto Porque si no la gente se va a empezar a cansar ¿Se ha acabado o no? No tengo ni idea Quedan 7 segundos Queda un cuarto Queda un cuarto, sí Sí, queda un cuarto Bueno Bueno, por lo menos lo hemos probado Y vamos a ver las VCs, ¿no? Sí, que te dan Supongo que te darán VCs Que te dan en todos sitios Pero no quedaba un cuarto Sí, 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 queda un cuarto Cuando se acabe Joder, digo Si quieres que un cuarto también nos faltan las VCs Es que es rapidísimo este, mira Lo intento seguir Toma, tapón, cabrón Y la coge el negro ¡Hijoputa! ¡Qué rabia, tío! Te salió la ayuda Y el negro se ha quedado solito, tío ¡Hala! ¡Hala tú! Pero Has experimentado lo que yo Pero le das a la redonda sin moverte Y te pitan falta igual, ¿no? Mira, mira, el hijoputa Mira lo que me está haciendo Y me tira Sí, hombre Venga, y coge el rebote en tu cara Permitir rebote ofensivo Me pone a mí todo el rato, tío Y no... No, tío Aquí hay que chetarse el máximo Y luego ya probaremos Buena Uy Ni lo he visto del lag, tío Galardón 10 puntos desde la zona ¡Hala! ¡Hala! ¡Y la mete, tío! Es 91 ¿A qué esperas, tío? O sea No podemos hacer más, tío Si encima me pone de los nervios la canción Te dejo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Jenko! A ver, venga Que lo tengo que ver eso, tío ¡Jenko es... El careco no, no, no No hace en eso, tío Espera, espera Ahí viene Viene esta jugada Creo que es en la de La de Jenko La CPU cuando quiera Puede pasarla, eh Joder Es que encima no entra nada, tío Sí, 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 sí Para que no me hicieran el contrataque Hostias, tú Pensaba que ibas a ser canasta, tío Me habéis timado Ha sido una buena chapa Pero es que aparte Ha hecho la animación muy pronto, tío Y ha llegado Es que yo empiezo a correr Y... Hasta que me llegue la... Hasta que llego donde quedo Ojo, los botes míos Ni me había dado cuenta Tuya Ahora, verde chis Ahora, sí Primera canasta de Allen Robinson ¿Se viene el estadio abajo o no? Porque no hay gente Venga Va a haber una versión de Iguodola En My Team de las finales Lo acabo de retuitear ¡Qué buena! Jenko ese MVP es Jenko, eh A ver, espera que lo estoy viendo, tío ¡Ojo! ¡Ojo el triple! Ahí está Uy, me venía raro Hostia, se ha fallado el tiro O sea, los cuatro saltando por el rebote, ¿sabes? Ya, ya Pero es que va muy lagado, eh Va muy mal Está muy, muy, muy lagado A ti, Wallby Y a ti Y a ti A mí, a mí me va muy O sea, me va lento Noto que no va con la misma fluidez que jugando No sé si es Pero te pega lagazo No, no, a mí no A mí no Pues es que ni me atrevo Tira, tira No A mí me atrevo porque llegan, tío Parece que te vas por velocidad, pero no ¡Qué buena! Sí, vamos Se puede No, no se puede Pero estamos ahí No, ya no se puede Vamos a engordar estadísticas Ahí está, faltito Vamos a pegar Vamos a pegarles Al menos vamos a pegarles Eh, que yo no tengo un problema Saco la sexta La sexta Y esto, claro Evidentemente, si hago un directo aquí No puedo resubirlo porque Me salta el copri con tanta música Lo voy a saltar Pero bueno, no lo voy a resubir Que hoy ha sido una prueba Ya he visto que no entiendo Por qué no me iba el micro al principio Porque estoy No, pero para eso tienes que quitar del juego el sonido Y fuera Vamos, el ritmo es este que se llama Sí Si no te salta el copri Lo que pasa es que al final estoy con el micro Estoy con los cascos escuchándose Y con el Mira, mira ahí Porque yo al final Porque yo al final ayer fui a subir el directo Y como los tres primeros minutos o así no estaba hablando Porque pues estaba organizando todo Twitter y tal Se estaba sonando la música y me saltó Lo fui a subir a YouTube y me saltó el copy Así que lo he tenido que descargar Lo voy a editar ahora Voy a meter un poco de música mía Bajo un poco el volumen y tal Y espero que no me salte Eh, pero ¿por qué? ¡Walby! Que me contaba como asistencia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tío? ¡Oy! Jenko por los suelos Madre mía Que ahora lo veo Pues nada Yo el minuto que queda Cuando me la deis Me tiro el triple Y ya está Se acabó Es que no me da tiempo Ni a tirar el triple Tío Me la pongo aquí solo Y nada No da tiempo ¡Wii! Hola, vaya palo Vaya palo Que le ha ganado la línea de fondo ahí Eh, hola Dark Versus Sixers Crack ¿Qué? Ah, vale Ah, la música del juego No se escucha en el directo Es verdad No sé por qué No se escucha No se escucha el sonido del ambiente No, no No está el sonido del juego Es que es eso No me entra El sonido de Hay uno de los dos sonidos Que no me entra Luego voy a hacer una prueba Sin vosotros en Skype Porque el otro día hice el En las pruebas las hice con Fiera Y el otro día hice el directo yo solo Y no he tocado nada más Y va perfecto, ¿sabes? Pues luego miras Lo haces tú solo No sé por qué no cogía Parte del audio, tío Ni mi micro Ni el del juego Teléfono, teléfono, teléfono Buena defensa de tiro Venga Estoy por aquí, chicos Dice Mocri Ojo, poco se habla De 12 puntos Tres rebotes Tres rebotes y dos asistencias Poco se habla, ¿eh? Hostia Me has chetao, tío Cinco puntos Tres rebotes Tres asistencias Atención a mi porcentaje 16% Yo creo que era un 50 o un 44 No estoy seguro No quiero saber el porcentaje de Selzy Que debe estar A uno A ver Bueno, no, ha subido Ha subido Ha subido a cinco, va ¿Cuánto tiene Yenco de porcentaje? Hostia, ahora no pillas en bragas Al final del partido te lo digo El coñazo de esto lo probaban Yo creo que son los tiros libres, ¿no? Tengo que meter un triple Quedan 30 segundos Tengo pantalla Tengo pantalla Pila a Selzy Eso es ¿Dónde estás? Me voy a la esquina, ¿eh? Ahí aparezco ¿Me la das? ¿No? Vale, espera Me voy a la esquina ¿O me la va a dar este? Ahora, no Mierda, perdón Vas a la Selzy o vuelve ¡Hala! Imposible meter eso A ver, yo me he salido del partido ya Porque Y así me meto en tu pista Es que le das al cuadrado Y dice que hace la animación Va, ahí se la mete Pues nada Nukers Gana Doping Chetting Ormoning Mira el gato Se va bailando Y el negro Dice Dice dar que solo se oye el del juego No A nosotros no Se nos oye ¿Cómo? No sé Ha puesto Dark Que solo se da Solo se oye el del juego ¿El sonido del juego? Se oye el del juego Y nosotros, ¿no? No Si hemos estado hablando Y Malen me contestaba Eh, bueno Pues evidentemente Esto no ha sido Todo lo bueno Que esperábamos Vale, dice Oye, una cosa Dice Sergi que se va a cenar Que luego si estamos en el parque Algo que viene Si quieres Me ha dicho Ha escrito Mokri En Whatsapp Que estaba por aquí Le digo que se venga Y jugamos en dos palados En tu cancha Y lo dejamos Si, hacemos Vamos, probamos Vemos si acaso Las Voy a salir Las monedas Que no Eh No han dado Sí, sí, sí Al final ha salido A ti te han dado 200 A mí me han dado 382 Bueno Mira, aquí ya está Sergi En tu parque Yo he salido, eh Del parque de Wolby O sea, se ha ido a la pista de Wolby Ah, el vuestro y el del juego Sí, pero no hay ninguna música Ah, pues Perfecto, perfecto No sé por qué Pero no sé Yo escuchaba música Vale, ya estáis ahí Wolby también Y ahora vendrá Mokri, digo yo ¿Qué hacemos? ¿Parque? Eh, no Hacemos un dos palos aquí O... Como queráis Sí, pero a ver si viene Mokri ya Pues para jugar O eso O parque nosotros Cuatro No, porque Sergi ha dicho Que se va a cenar ahora Vale Si no estamos Kri Pues hacemos parques nosotros tres Vale, que conteste Y dejamos ya el directo O que luego queréis hacer otra cosa No, no Hacemos un parque Y ya está O sea, aquí dices Es que cada día Yo decía si Si estamos dos palos aquí Aquí, claro Aquí tenemos que ser el pares Vale Si no, no puedes jugar Si no, pues un parque A ver si contesto Le he dicho que si no A las diez y cuarto Rafa hace directo Me gustaría verlo Sí, a las diez y cuarto Yo iré también a verlo Voy a Voy a ir a cenar Esto ha sido Pues una prueba Sí Ya haremos más Entre las semanas Si funciona bien Sí, a ver si empieza Si somos cinco Mejor Es que Hay que jugar cinco Y organizados Y no es imposible Sí, más Yo creo que si jugar cinco Organizados Y los servidores van Sí, pero si el otro equipo No está muy bien organizado Porque estos tampoco tenían pinta De estar muy organizados Pero mira, lo que os digo una cosa ¿Ves por aquí? Yo hago el tiro Y le meto casi todas Y ayer Ayer yo jugué contra ellos Un montón de partidos Y metía casi todas Y entonces vas Y la dinámica Vale, que hay lag Y todo el rollo, ¿no? Pero es diferente, tío A ver, ¿qué ha escrito? Al final no No vale nada A ver Que va, no me da tiempo Que estoy haciendo mis deberes Así que ¿Nos vamos al parque? Sí, vamos al parque nosotros tres Y Dicimos que no le da tiempo Así que pues bueno, venga ¿Tú desde aquí puedes ir al parque Y nos vamos los tres? Sí, desde aquí podemos ir al parque Vale ¿Con un dart tú vale? No lo sé Sí Sí, sí Me pone cargando Sí, que va, venga Vamos a hacerlo como el otro día Aquí les estamos Como crees aquí tú y yo, ¿no? ¿No, Wolvi? Y les conseguimos reventar a los A los chetaos Espero que vaya bien Espero que no me tire otra vez De la partida Mira, mi estadística 66 puntos 27 rebotes 19 asistencias A mí ahora me salen Ahora te lo digo El primero 32.000 puntos 7.000 rebotes A mí me salen ahora Mis estadísticas Hola, tío ¿Y peña? Mira, yo 1.900 victorias 200 Yo 92 92 puntos 63 rebotes Y 37 asistencias Pues yo 0, 0, 0 Ojo, eh Que te estrenas Te vas a estrenar con victoria Ahí está Yo la verdad es que el otro día Cogí bastantes rebotes, macho Tampoco es un muy, muy, muy alto Pero sí que pillo bastantes Hoy el que podría quedarse siempre abajo Es el peck Que es el grande Sí Y nosotros defendemos más por fuera Eso es Cuando la tenga en el poste Si eso Que uno corte Y ya verás como los dos Se van a encerrar ahí de abajo Entonces estará el otro abierto Vale, y la sacamos para afuera Yo de todas formas de triple Tengo 60 y pico O sea, tampoco No, un par de pasitos para adelante Y me da distancia Mira, esta pista está libre Y hay peña por aquí Espera, que estoy en 60% O sea, estaba muy lento, tío Noventa y nueve Venga, venga Venga, estoy en noventa y cinco Espérate, ya no te veo Esto se van a meter Nos metemos aquí en squad Ahora os digo Estoy ya Ya mata a Ocelote Sí, Ocelote Para jugar al parque puto Ocelote Vale, te veo, Woldy Me salió un anuncio De la lotería de Cataluña, tío En el Twitch No lo había visto nunca Siempre me salía Ocelote Vale, me he confundido Vale, ahora te veo, Woldy Vale Me la dé peña aquí Si entramos aquí en el squad Venga, vale Yo ya estoy Estoy llegando Meteros aquí Y quien venga Pues bienvenido será Jugamos Con el flow Allí estamos Ojo, mis Kevin Durant Que me puso otro día A ver ¿Cuáles son las Tan guapas esas? Yo he puesto las que entraban Con la versión de Jordan, tío Yo tengo las de Under Armour De Stephen Curry Y veis que tuve la suerte Que el primer día yo entré en la tienda para verlo Y me he visto desbloqueado Y digo, coño Me voy a hacer Eso dijiste Me lo dijiste el otro día Yo no me he dicho El gorro, la camiseta Todo es gratis Ojo y no Venga, tú Que entre otro ahí Ojo Ojo Poco se habla Que somos nueve En el directo Ojo Ojo Record Record Breaker Venga, venga Ahí viene otro Nos vemos después Ahí viene otro Romero Malen Que estaba ahí Bueno, aquí hay un monte de peña Bueno, ¿quién se mete? A ver, este se va al otro lado Este se va al otro lado Venga, perfecto Y se pira otro ahora No, ya está A ver, a ver Yo creo que Vamos a jugar Vamos a jugar con cabecita Como el otro día Agotando posesiones La clave es la defensa Ya puede estar chetado Si defendemos bien Bueno Joder, otro día Defendíamos bien Rebote y salir Yo aviso Aviso que A ver la media Hostia, esto te invita A estar chetado Este es el de la gorra Sobre todo Vamos a ver Estima con la camiseta de Clive 92 de media Es mi emparejamiento Me cago en la puta El mío 88 ¿Y el tuyo? Tu emparejamiento Va a ser media 63 Joder Bueno, es el punto de vida Hay que dejarle tirar ¿Cuál es? ¿El de rojo o el de negro? El de negro El de rojo A mí, el de la gorra Es el que está chetado Tiene media 92 Y el tuyo también vuelve En serio Tú deja el libre al tuyo Para que tire Sí, sí Que tire el tuyo Que tire el tuyo El vete de él El mío, dices Sí Tiene 60 y pico Si la mete, que la meta Pero si no Si falla, mira Esa suerte Hostia Es ese Bueno Ahí está Defensa mía Defensa mía Venga, tranquilidad Vamos a hacer ataques Con tranquilidad Me cago en la puta Tengo la cámara a cambiar Ah, luego te la cambias En un de esto Voy a hacer un bloqueo Vale, ¿subes tú? Ahora a continuación Uy ¿El bote? Bueno, bueno Es que nuestro Hostia Sí, sí Ahí sí ¡Hala, tío! No puede ser Venga, venga, va Calma, calma Subo, subo, subo Careco Te bloqueo Estás los dos ahí Vale, tío Es que me va muy lagado Ahí, tira No, no Es que no ¿Sí? Bueno, pero Todos rebotes Estamos cogiendo He tirado He tirado Y yo he soltado Y se ha llenado la barra Hasta el fondo Vale, Careco Yo creo que Voy a quitar el directo Vesa a Wolvi, Careco ¿Qué? ¿Eh? ¿No lo he perdido? Te la he quitado Sí Y lo ha hecho el robo Venga, falta Vale, tío Quería que le hicieras un bloqueo Y le daba a Wolvi el balón Bueno, vamos Cerce No pasa nada Cuidado a este puto chetado de mierda Yo creo que Ya me lo ha hecho tú Pero claro, quiero ver los comentarios Ya me lo ha hecho, tío Qué puto pesado La gran puta ¿Cómo dio esto, tío? Cuando hay un chetadísimo ahí Eso es Tú, tú, tú Eso es, tira Venga, verde Va Bien, bien, bien Bien movida Bien, bien Eso es, joder Voy a acabar con Con Cinco asistencias mínimo Ola, ¿cómo corre, tío? No, no, no 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 Oh, pensaba que era el otro careco, tío Hostia Tranqui, tranqui, tranqui Espera que me la quita ahí, tranquilos Eh Ah, falta Estaba dándole para atrás, tío Y no se me iba a faltar 10 viewers Teníamos, bueno A mí me salen 8 Subo, subo No Tú, tú, tú Ahí, ahí Tira Vamos Qué grande, careco Buen movimiento Vamos a hacer el tiro Facilitos A media distancia Ahora estamos por delante del marcador Tampoco hace falta jugarse triple S Qué rápido es el de rojo, tío ¿Cómo corre, tío? No llego El de rojo es malo, ¿no? No, no El que tengo yo, el de negro Ah, vale Pues hay que dejar tirar al de Toma Uff Qué grande Porque me ha encontrado por ahí, tío Estaba de paso Defensa, defensa Tú Aléjate del tuyo, tú, Vig O sea, pasa de él No, no Lo voy a seguir Lo voy a cerrar más por dentro El rebote Hola Venga ya, tío La media No problem No problem Qué grande Vamos Vamos Galardón Canasta contra dos Aerolíneas Parale, parale Falla Buena Entre los dos, ¿no? Me lo ha puesto a mí Me lo ha puesto a mí El tiro de tapón Chapa Cuatro puntos Tres rebotes Dos asistencias Un tapón Y ven aquí el puto chetado Esto No llego, tío No llego Y yo Se me ha quedado pillado, tío Y yo me he quedado clavado En el bloqueo Vale Vamos Andes Bien, bien, bien Puntos Vamos ahí Hay que hacer una buena defensa Y ya tener ahí la ventajita En el marcador Uy, casi lo paro No He saltado Me cago en la puta Joder Lástima No tenía que haber saltado, tío Si la meten Fuera Que tiren Si tiran La meten de fuera Eso es Por eso Que para otra vez Les tengo que dejar Y que metan Me ha careco Vamos Yo estaba ahí Yo estaba ahí Metido al rebote, tío Si se puede Si se puede Bueno, estamos ahí En el partido todavía No estamos No va, no va Hola, tío Las mete todas Las mete todas 66, 66 Bueno, tío Pero ya ves Como media 66 Yo no metí así O sea, vamos Falta, hombre Te la he hecho ahí, macho Pero vamos a aguantarles Que tienen desde lejos Si no No llego, no llego, tío No, mierda No va Mierda, fallo mío No sé por qué he saltado Dos más uno No, no hay Dos más uno Aquí no hay, eh Venga, va Con calma Con calma Yo pensaba que me había hecho falta ahí, tío En la jugada Nada, da igual Por ahí, macho Tenía los tres encima Se lo hubiera sacado Aquí siempre Si sacamos Vamos Uno que venga por detrás Bien, ¿no? Y otro que haga De fuera para adentro Que haga el La puerta atrás Sí Ahí, bloqueo del pequeñajo La aguanto No le saltes, yo creo, eh Aguantarle todo el rato y Ay, casi llego Casi llego, tío Mira, me parece que Que es que me ponga más cerca de la canasta Sí, espéralos ahí abajo, yo creo Mierda No veo Uf Venga, baja Venga, baja Hay que cortar una jugada Y luego Si no Llegamos al final Nos arribamos Y tiramos un tipe Si no, pues aguantamos ¿No? Sí, yo creo que tenemos que hacer eso Cuidado Cuidado, vale Ahí me ha hecho el bloqueo Vale Esa se va a jugar Ahí va a entrar Se está haciendo, tío, todo el rato Muyéndose por la Es a 21, ¿no? Sí Pues habría que meter un tipe, ¿no? Subo, subo, bloqueo Volve Vale, espera Eh, tío, venga ya, hombre Se acabó Su puta madre, tío Qué pesado es ese tío Media 92 Hemos perdido Bueno, no pasa nada Hemos estado ahí Que se vaya a otro parque Pero se puede ganar O sea, vaya a otro parque, tío Con esa media, no me jodas ¿Echamos otro? ¿Otro o qué? Sí, sí, sí Venga, otro, otro, otro Otro y no vamos a cenar Bueno, yo Y yo también Y luego me ponga A las 10 y cuarto A ver en el directo Rafael Tejerre ¿Cómo que rendimiento pobre? A mí me ha dado 150 VCS, eh A mí 130 151 Yo ya esta semana No podré Por las noches No contéis conmigo, eh Porque ya Tengo entrenamientos y tal Hasta el fin de semana Bueno, pues ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? Ahí hay unos libres Esos que llevan Los squatches, ¿no? Los metemos ahí A ver si llego ¿Son estrella o qué son? Los que están dentro Son Nivel 1, 2 y 3 Bueno, pues venga Entramos Estoy llegando, eh Joder, es que es muy lento Esto del pudo parque, tío Cuando van andando Venga, va Venga, venga Esta semana A ver ¿Media 90? ¿100 o qué? A ver si no están Muy chetados, tío A ver Matías Que a su vez Ah, no, no puedo ver Así sí Y Tango Viking Dicen por el chat Mylen Detroit vs Pacers ¿Quién ganará? Detroit Pacers Pues No estoy siguiendo mucho La Precision, la verdad Yo creo que Pacers ¿No? Ahí Yo Yo diría más que Pacers Que Detroit La verdad es que Detroit Sí No sé Ricky Jackson Ha metido el atraco del año Mira, el caso VCT Tiene 75 No está mal ¿Por qué lo sabes, tío? Está Porque lo estoy viendo con el L2 El Matías tiene 69 Ah, joder Esos son nuestros rivales Estos son nuestros rivales Y todos son bases Pero Y el Tango tiene 72 O sea, tiene un rollo como nosotros Pero ¿Por qué no entra a la pista? Eso digo yo ¿Por qué no cojones no entra? Oye, por cierto Está Seth Gerrand Me da como que le tenemos aquí Ah, porque hay otros ahí esperando Algo así Si miráis a vuestra izquierda Solo hay uno Hay tres ahí Ah, que hay tres, joder Yo creo que no vamos a entrar, eh Tendríamos que entrar nosotros, ¿no? Pues no te sé decir Joder Pero es que me aparece el marcador a mí 17-21 Ya, como que se ha quedado pillado, tío ¿Cuál el...? Pues... Salimos, a ver Salimos Bien, te volvamos a entrar A ver si entra 16-21 La otra acaba de acabar Van a empezar Y la otra acaban de empezar Me cago en todo Oye, acabo de entrar Meteros A ver Está como bugueado Hostia, contra estos podemos jugar, tío Son gente normal como nosotros De la calle, de barrio Volví a ver A mí me sale cuando no has entrado, eh Va, tío Está como bugueado, sí Ahora Pero esto no tiene pinta de venir a empezar, eh Ah, mira Ese es uno de ellos, tío A ver si así entra ya Es Harden ese, tío ¿Qué pasa? Es MA Barracus Jirio, pues un aire tiene, eh Es fatal Tío, pero ¿por qué estás tan petado, tío? Vamos, joder Oye, a mí no me da la opción de entrar en la de cuatro Ahora ¿En escuevas? O A mí no me deja entrar El equipo demasiado pequeño ¿El equipo demasiado pequeño? Pon aquí Vamos aquí Porque Sergi no estaba en nuestro equipo O sea, no hemos entrado juntos Se había ido, supongo A ver si viene No, no Ahí, ahí, ahí Vamos al otro rápido Rápido, rápido Rápido Rápido, rápido, rápido Mira, estos se han perdido Tío, que no venga el puto cri Pero ¿cómo es...? Hostia, que se me ha ido la carga, tío Me cago en la puta ¿Dónde está el puto cable? Hostia, a lo mejor nos conoce Porque se ha metido ¿Dónde está el puto cable, tío? Oye, tú, en serio Tú, que es que no sé dónde está el puto cable Ahora Oye, oye, sal Porque el camino Puto cable de la carga, tío Ahora se me va, tío Se está quedando conmigo, ¿no? Cago en su puta prima Venga, ya estoy Joder Encima no sabía dónde lo tenía Aquí en el squad Pero vamos a crear el equipo No Ah, bueno, sí Vale, voy a la S EJK Tengo que invitar a Sergi Cristian nos debe conocer, yo creo Sí, yo creo que también Nos estaba siguiendo Pues a lo mejor nos metemos aquí A ver, ya estamos ¿Ya? Sí, a mí ya me da la opción Para entrar A ver si por la Bueno, no viene ni el Tato Pero bueno Bueno, ya estamos los cuatro, joder Si no, Cristian hubiera entrado con nosotros Pero bueno, a ver si puedo jugar con La pista de esa se queda bogeada, tío ¿Qué? Sí O sea, y los tres de dentro no salen, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que... No sé No entiendo nada Sí, a ver contra quién jugamos nosotros Porque aquí no aparece nadie Hombre, la pista de arriba va a 11-18 ¿Dónde? ¿Ves tú el 11-18? 11-11 La pista de tres Ah, te he entendido 11-18, tío Joder, eh Hostia, tío Aquí no viene ni el Tato Aquí no viene ni el Tato O jugamos tres el último partido allí arriba Nos esperamos O pinta mal Joder Esto es lo que hay del parque, tío Si es que habrá muchísima gente jugando, tío ¿Qué hacemos? ¿Sabemos? No hay pista de dos pa' dos vacía, ¿no? No No Arriba de tres, pero... Claro, es que si no... Sí A ver si esos vienen ahora ¿De qué? No vienen pa' aquí No, hay unos de negro que se están moviendo ahí A ver, ahí van 13-13 10-8 aquí Y esa está abogadísima, la pista 7 Pues como no vayamos a la de 13 Y nos esperemos Jugamos ese partido y ya acabamos aquí Pues venga, vamos para allá Solo que claro, somos cuatro This is the problem Que cuatro no podremos jugar Nos metemos aquí y ya otro día jugamos con Chelsea Perfecto ¿Qué tal? Están en chelta de tres... Joder, son estrellas, tío, me cae que pesaos, tío Hostia, es verdad, tío Es verdad Volvi, ¿dónde me metes, tío? Joder, yo confío Yo confío El otro día metimos un... Bueno, tú, que es que... Hay uno que se llama Pone Booster, miradme a ver No Es que hay uno que es estrella ¿Cómo me meto en el parque contigo? Soy nuevo JPA Vamos a hacer... Ahora mismo vamos a hacer el último partido Y luego... Ya otro día haremos un directo mejor Hoy ha sido más de prueba Pero si me tienes agregado... Mira tú, para empezar el JPA Es el de lo verde entero, es media 99 Al igual 99, tío Sí El Marcis ese es media 94 Al igual, vámonos Mira, la ha desbogueado la otra, vamos, rápido Abajo Y el Jalín media 96, chaval Careco, careco, abajo Voy, 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 que acaba de salir Ojo tú, ¿qué te pasa, Volvi? Que te quedas ahí Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Ahí, a ver si viene alguien Pues... Rulopaino, me tienes que tener como amigo Wolverine-1980 Le das a parque Jugar con amigos Y te saldrá Para unirte a mi parque Cualquier día que haga directos Normalmente Me molaría hacer uno por semana De parque Para jugar con la gente Sí, en plan ahí una horita y tal No, proba M parque Vamos cambiando Sí, macho Lo suyo no se puede hacer en plan Cinco y cinco Quiero decir Como ya hay directos de My Team Y hay directos de... De mi carrera o de tal Hacer un directo a la semana De parque que a la gente también le gusta mucho Este modo Y además si ellos participan más también En plan que estás en el directo Y dices, venga, que me apuntes de amigo tal Y que jugamos todos Claro, cualquier gente Y si somos mucho Pues se va al Red Jordan Y hace cinco contas cinco ¿Sabes? Bueno, el program será, ¿no? Bueno, sí, el program Chicos, si vamos al lado Porque está a punto de acabar Tiene pinta Pero aquí no viene nadie Pero ahí estás esperando, ¿no? Hay dos Hay dos Ah, pues, vamos ¡Somi! ¡Somi! Joder Yo quiero un skate, tío Quiero un skate para moverme por aquí Sí, seguramente vaya más rápido Porque, joder, esto es Como tengo que ir de una punta a otra Bueno, pues nada Hemos llegado a 10 usuarios En el directo No ha tenido mucha El próximo día ya lo montaré muy mejor Hay que darmos más No, joder, pero el próximo día Si se sabe cuándo La tabarra por Si se sabe cuándo lo vamos a hacer La damos la tabarra dos días antes por Twitter O un día antes, tío, fuera Claro Tal, y decimos que pueden jugar todos Y ya está O sea, cuantos más seamos, mejor Bueno, a mí antes me ha escrito por WhatsApp y todo Te estoy viendo, así que yo, joder No lo he visto Joder, pero la ha tirado que casi llega a las tumbonas del balón Mira, ¿habéis visto que está Ronald Test? Aquí al lado Calvo Oye, ¿y lo de MetaWall y se nos leake es por qué, tío? O sea, no lo entiendo Necesitaban un alero defensor, como sea Y veterano Hombre, veterano y defensores Y básicamente porque se pelea hasta con su familia Guau, ¿sabéis lo que le ha pasado Marcelinho, no? Con el visado No Que cuando salían de... Habían jugado en Canadá Sí Tuvo problemas con el visado Y se perdió el partido No sé cuál Me hace que era el tercer partido de pretemporada Y no tenían base De Angelo estaba lesionado Marcelinho no podía ir Y tuvieron que jugar con Claxor de base Y William de escolta Flipante, tío Bueno, Claxor de base no va mal tampoco Ya, ya, pero que no tienen suplente, me refiero Que no tenían suplente O sea, que los dos bases que tenían no... ¿Tenéis el directo abierto para poneros como admins? Sí, yo sí Yo no le tengo A ver, escribe algo Te tengo que marcar encima, ¿no? Supongo A ver, yo si quieres la abro ahora, en nada No, para poneros de... Vale, aquí Y luego, ¿qué es? Uy, que no veo, tío Me sale abajo A ver si empezamos, tío ¿Cómo... ¿Sabes cómo se pone esto? Creo que hay que dar a uno que es un rayo Este, Welby Eh... Empezamos, ¿eh? El del rayo Vale, yo acabo de escribir, Welby Vale, es que me salía como abajo, ¿no? No, no leía lo que ponía A ver... Me ponlan... Joder, tío Imponen, ¿eh? Ya imponen... 80... El mío, 88 Joder Bueno, bueno No pasa nada Estamos a tope, chavales No pasa nada, cara La diga hasta ganada, ¿no? Oye, está muy bien esto, tío Lo del directo con lo de... El overlay este, tío ¿Qué os gusta? Overlay Puedo meter un montón de cosas Lo de... Los usuarios y followers Lo tengo también para... Pero eso son... En plan plugins O mierda de esas, ¿no? Tipo así Sí, son plugins Eh... Rulopaino... Luego te agrego, ¿vale? Ahora estoy en el partido Y te agrego Sin problemas Venga, vamos a defender Eso es, eso es ¡Defensa, chis! Tranquilidad Eso es, eso es, eso es ¡Oh! ¡Para mí! ¡Para mí y para Volvi! Ahí está Eso es Bien, bien, bien Te veo muy bien, Genko Ahí está, ahí está Genko, Vanks Vamos a esperar El de la gorra es mío El de la gorra es mío El mío es el de la gorra blanca A mí es el moicano Uy, que me hace chichis ¡Wow! Eso va para adentro ¿No? No, no, no Para mí Como te lo he quitado, ¿eh? Para mí Que tiren ¡Eh! Sigue, sigue, sigue Vamos Bien, bien, bien ¡Bien! ¡4-0! ¡Vamos, vamos! Tío, lo de la mata fácil, tío ¿Por qué me la ha fallado? Vamos a esperarlos aquí Genko el partido de subida A ver si la Marcuse Iba a empotrar a todos, tío Ahí Me hacen bloqueo para este Se hace doble Doble Ok, bien, vamos Bien, bien, bien Me han dado Varias defensas exitosas Pérdida forzada A mí varias defensas exitosas A mí también Bueno, tío, otra vez el lagazo La paso La voy a pasar Porque no, no sé Ahora dónde Ahí No me la paséis, tío Me está pegando en los lagazos No entiendo, tío Ven, ven, ven Te pensé que me te iban a pitar El campo atrás, tío Ya, yo también, tío No hay, no hay No hay, no hay Que pase techo, por favor Pero bueno Parece Marcelinho Uy, eso no va ¡Uh! ¡Uh! ¡Mamben! ¡6-0! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí se me ha ido Vale, ya le tengo El tuyo es buen bicharraco ¡Uy, lo, 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 lo! ¡Vaya bicharraco! No pasa nada No pasa nada Estamos por delante dos posesiones, tío O sea Con tranquilidad ¿Por qué me voy al Cancún a aceptar el bloqueo? Porque te dejo solo ¡No! ¡Ah! Como una ropa Llegas a la chapa ¡Wow! ¡Marsinghortaz! ¡Ah, bueno! ¡Perdona, chico! Ahí, si eres grande Yo creo que No te la puede parar Bueno, te la puede parar, pero Vamos a tranquilizar Alguien que abra Ahí que no Ahora Falta Falta Pero bueno Un balón del rival Un balón del rival Venga, va Ahí cuando vayas para adentro La sacas para afuera Sí, he hecho el amago Y he ido a dar a la X Como antes cuando he entrado Y he hecho así Como que entraba a canasta Y la sacaba así Con el pase este Así un poquito ¡Ay, qué pena! Vale, quédate tú con el tuyo ya Vale ¡Bloqueo, bloqueo! A ver, te he visto Nada, nada ¡Ay, qué cabrón, chaval! ¡Qué ganas tú, no, metido! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojito, ahí! Tenía ganas Tenía ganas, tío Allen Wolves, son Le espero, eh Paso de ir Que venga, tío Que es más rápido Ahí he salido yo A intentar ayudar ¡Oh! No, a de dos, de dos A de dos, vale Menos ocho, ocho Seguimos por delante Voy, voy Ahí está, hay dos, dos, ¿eh? Ahora ¡Qué grande! ¡Qué grande! Eso ha sido muy buena Bien, bien, bien Vamos Go, go, go ¡Uy, el bloqueo! ¿Sigues tú, careco? ¿Eh? Nada, nada Tengo yo el de la gorra blanca ahora ¡Uf! No se le ha quitado de milagro ¡Ay, no me la hagas, por favor! Es que es súper lento el mío, tío ¡Uy, qué pena! Me he metido ahí la mano Bien, 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 bien ¡Vamos! ¡Qué grande! Tranquilos ahora A lo mejor un triple ¡Ay, no llegó, tío! ¡Uf! ¡Uf! No, la quería sacar de ahí ¡Eh, pero ¿cómo puedes fallar eso, tío? Es que si lo sé, juego ¡Qué pena! Es que si lo sé Yo creo que ahí Te la tendrías que haber jugado ¿El triple? Me he metido para eso, tío Para afianzar el tiro Tío y la falla Es que es de los valientes Ahí, punteado ¡Joder, chaval! Bueno, no pasa nada de uno, va Está muy chetado, ¿sí? Joder Voy a triple a metido el fulano Voy, voy Voy, careco Vale Eh, pero bueno, tío Si dio la X, tío ¿Qué puta mierda es esta, hombre? Esto no es normal, tío Que te haga eso Estas putas mierdas No va, no va Va La mete todas, este Tío, si te la Se le iba a doblar a Welby, tío Ahí Vamos Me ha dado miedo Me ha dado miedo ya y todo Hacer ahí una bandejita Vale, tío Por eso le da la X Defense 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 Llega, es careco el tuyo Vale Sí Sí Estoy ya Vamos Se me ha ido, se me ha ido Vale Vamos, otra vez Ahora, otra vez ¡Oh! ¡No, no puedo! ¡Balón de rival, tío! ¡No puede ser! Le he robado dos veces Os habéis molestado, tío ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte! Dos veces, tío Se la hemos quitado Y ahora la va a meter ¡No! Bien, bien Se ha ido la música De repente Sí Se ha sacado la canción, creo Vale, uno abierto Estamos todos aquí Véitela Tres segundos, ¿eh? ¡Ah! Buena ¡Oh, tío! ¿Ha entrado? Ah, pensaba Es que me ha venido un Me ha puesto un galardón Y pensaba que no había entrado en tiempo, tío Eh, quería hacer la animación de bandeja No sé por qué ha hecho la de tiro Pero bueno Siempre hace lo mismo este Entra para adentro Y ahora saca Vale, quédate con ese Wolby ¿Vale? Sí No podría ir ¡Vamos! Vale, vale Tuya, tuya, Wolby Mata Ahí estamos Por delante Vamos, vamos, vamos Nos vamos Nos vamos tres arriba Corra, monta bien, ¿eh? O sea, si nos habían puesto Doce, trece, creo Sí Se puede, se puede Ay, ca... Contra los settings Oh, qué cabrón Ay, ca... Buah Encima me pone buena defensa De tiro a mí, ¿sabes? Tranquilos, venga O sea, el petal Que siempre la va a doblar, ¿eh? Ay, qué pena Estaba hecha ya la jugada Ahí para abrir a Wolby, mancho Se la estaba dando, ¿eh? Estoy frío Por eso, digo Qué pena que nos ha hecho falta, mancho Estoy con el arra azul Y me da un poco de cosa Tira Ahí está, qué fácil Vamos Es que otra vez me está pegando los lagazos justo Mira, 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 solo, mira, solo, mira, solo, no llego, eh Tranquilo Cerramos Cierra con este Vale, bien Eso va, ¿eh? Bien Rebote clave, vamos, métela No me lo puedo creer Venga, tío Menos mal, tú Es que la estaba viendo, tío Tenía que haber amagado, joder Wolby, es un triple No, no, no Vamos a asegurar Uy, es que me he callado ¿Qué coño has dicho, tío? He resbalado Vale, fuera, uno fuera Ahora sí Sí No Vale, vale, falta mía Falta mía Vale, vale, vale Es muy heavy Bueno, pero no es Ahora, tío, se ha salido con fuego Lo saquen, lo saquen Lo saquen, lo saquen Vamos, corre Bien, bien, bien Oh, bien No Uy, qué caras Buena, tío, tío Buena defensa de tiro No, estamos Oye, hay que meterle esta de dos, tío Porque luego con otra de dos nos vale, eh O sea, metemos esta de dos Y ellos ya que hackean lo que quieran Es que ahora tengo miedo Venga, hombre No No No, hombre, no Me he precipitado, tío Me cago en la puta de horas Hostia Soy muy cerdo, lo sé En lo que estáis viendo, lo sé Soy muy cerdo Pero no quiero ganar contraataque Madre mía No, si al final es la épica Juegarse el triple Como nos gusta eso Oh, ya empiezan Con el bloqueo de abajo de canasta, tíos Sí Es muy típica eso No, no la mete, te he punteado Vamos Ya está Tranquilidad, te hay que meter esto Vamos Vamos, gol, brisson Espérame Sí, tú Buena, vi Me han salido con el otro del campo Es que jugamos Van a tirar triple ahora, seguro ¿Lo estáis grabando o no? Bueno, sí, se graba solo con el otro Se graba solo O sea, tiene que jugar el triple Cuidado el bloqueo, eh No No No, eso no va Está pisando, está pisando Está pisando Eso es Ya está For the win, eh Tranquilidad Tranquilidad ahora Hasta finalizar la posición Hostia, tú, eh Qué tensión Le he sacado demasiado Para ahora Abrirme, abrirme Vale, vale, vale 24 segundos más Que se nos estaba complicando la jugada Mira, veo tensión Uno que se abra Si uno abre El otro bloquea ¿No? Porque si no Sí Me va, bloqueo yo ahora Y tú haces el corte a canasta Bueno, ya no ¿Sí? Sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Digo, no puedo fallarla, tío Hay que meterla Bueno, pues está vale Pues vamos a dejar el directo aquí ¿No? Con el lo más alto Sí, porque Hemos ganado el único partido del directo ¡Qué puta! 272 monedas Pero ya habéis visto Que defendiendo bien Se puede Y organizado Se puede ganar los chetados Porque todos tenían Medio 88 Nosotros Ninguno llevaba 80 Así que no creo que lo resuba Porque no ha quedado un directo Muy largo Y no sé ¿Qué pensáis? ¿Lo subo? ¿No subo? El partido Lo divide por partes O haz un resumen El partillo, ¿no? El partillo Haz una cosa Haz un resumen De lo primero Lo que te ha dado Y luego subo el partido Bueno, sí Mañana veo A ver Si tienes tiempo y tal Pues haz lo que Pues nada Vamos a ir dejando aquí Gracias a toda la gente Que se ha pasado Bueno, hemos llegado a 10 viewers No es lo que Esperaba Pero bueno No está mal No está mal, tío Cada semana iremos haciendo Alguno de parque Seguramente, ¿no? Chicos Sí, yo creo que sí Y nada Si queréis despedidos O decir algo Chavales Ya lo habéis visto Esto es una tensión pura y dura Pero se puede Con media más baja Se puede Nos vemos en el siguiente directo Yo nada, chavales Que muchas gracias por estar ahí Y lo mismo Que nos vemos en el próximo directo A ver si ya Podemos jugar bien al modo program Y no nos da ningún problema, chavales Así que nada Nos vemos en la siguiente Pues nada Hasta luego A todos Adiós Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil CC por Antarctica Films Argentina